A continuación, vida y tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Vida y Tecnología. Descifrando los códigos que marcan la vida moderna con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, gracias por estar en este espacio de Vida y Tecnología precisamente para conversar acerca de los emprendimientos ecuatorianos. Y los emprendimientos ecuatorianos surgen por doquier. Una vez están en Quito, en Guayaquil, en Loja, en Ambato, en Machala. No importa en este momento la geografía y por eso esta vez queremos hablar de un emprendimiento que salió en el 2019. Es una empresa que se llama Databits. Databits es una edtech, es decir, una empresa de tecnología enfocada en educación. Así como hay Fintech, que son de financieras y tecnología. Esta vez vamos a hablar de educación y tecnología. Y para eso contamos con la presencia de Fernanda Aldrete. Ella es la directora general de Databits. Y queremos hablar de esta empresa que surgió dentro de otra, pero que fue cobrando vida propia. Y eso es precisamente lo que muchos emprendimientos tienen como origen. Es decir, tienes una necesidad dentro de una empresa y esto va creciendo en paralelo. Y es por eso que queremos hablar de esta oportunidad donde Databits precisamente apareció antes de la pandemia y la pandemia lo que hizo fue impulsarla, potenciarla. Y por eso, Fernanda, te damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros en este espacio de vida y tecnología. Y queremos hablar de cómo surgió Databits. ¿Qué necesidad vieron ustedes que están respondiendo en este momento con su empresa? Sí, bueno, primero muchísimas gracias, Paulina, por la invitación al espacio. Súper contenta de poder participar y compartir un poco de nuestra experiencia. Creo que lo has mencionado bastante bien. En tecnología somos muy buenos para ponerles nombres a las cosas, como ETEC, que al final es buena educación y tecnología. Pero bueno, ¿cómo surge Databits? Databits surge en paralelo, bueno, dentro de otra empresa, como lo mencionabas, que se llama Handitec. Entonces Handitec es una empresa de consultoría enfocada en implementar tecnología de Big Data, que es esta tecnología que permite que las empresas almacenen grandes volúmenes de información. Sabemos que la información ya empieza a ser un activo muy importante y un recurso también clave para poder conocer a nuestros clientes, ahora inclusive más, con esta pérdida de la presidencialidad y del contacto directo que podemos tener con los clientes. Entonces, realmente el 70% de los datos que generamos como usuarios, como consumidores, los hacemos a través de lo digital de la web. Entonces, todos estos datos se almacenan, se recopilan y ahora las empresas quieren sacarle provecho para conocer muchísimo más a sus clientes. Entonces, empezamos ahí. Yo estaba como líder de capacitación empresarial, con un enfoque mucho más comercial, enfocado en que los clientes y las grandes empresas, grandes, medianas, de todos tamaños, pudieran implementar estas tecnologías. Entonces, en estas conversaciones constantes con los clientes me doy cuenta de que estaban haciendo muchísimas inversiones en esta tecnología que no sabían cómo utilizar. Entonces, veíamos que el reto y el problema venía después de estas implementaciones y las empresas no querían tener estas dependencias hacia las firmas consultoras que estaban implementando la tecnología. Entonces, pues veo una oportunidad de desarrollar una academia de datos, una academia que impulse a estas empresas justamente a darle esta continuidad y aumentar la tasa de éxito de estas iniciativas que hoy los últimos estudios nos muestran que el 80% de estas iniciativas fracasan y no por falta de tecnología, sino por falta de talento, de habilidades, de conocimiento y todo lo que viene después. Y así fue como, junto con mi socia Fernanda Huica, nos llamamos igual, ella en cambio estaba como gerente de proyectos, igual mismo dentro de Handitech, implementando la tecnología, coordinando los equipos, y decidimos proponerle al equipo de Handitech lanzar esta spin-off, que así es como le llaman a estas empresas que nacen dentro de otras empresas, para poder validar estos productos digitales, este concepto que nosotros queríamos impulsar, con clientes reales, que es una parte muy importante de emprender, es que siempre tu idea tienes que probarla con clientes reales para darte cuenta si realmente hay una necesidad ahí. Entonces, antes de hacer las mega inversiones, que a veces cometemos el error de invertir en algo mucho, que luego una vez que íbamos al mercado nos damos cuenta que no es un problema tan grande como pensábamos. Entonces, una vez que esto arranca, lo empezamos a probar con clientes reales, nos dábamos cuenta que sí realmente había una necesidad, que había un interés por parte de los clientes, y ahí es cuando decidimos salir de Handitech e impulsar Database ya como con su propia visión, con su propia marca, con su propio equipo, y hoy pues ya somos un equipo independiente de 10 personas. ¿Y están enfocados en capacitación, en manejo de datos gigantes? Ese es el core del negocio, es decir, el corazón del negocio, o capacitación en general, porque normalmente uno tiene una idea y esto va creciendo. Claro, o sea, realmente es una capacitación específica en todo lo relacionado a datos. La ciencia en torno a los datos se llama ciencia de datos, o data science, entonces realmente nosotros nos enfocamos particularmente en ese nicho. No hablamos de tecnología, tecnología es algo pues muy, muy, muy amplio, ¿no? Desde la parte de desarrollo de software, cada vez surgen nuevas tecnologías, el ritmo con el que la industria crece es demasiado rápido, pues nosotros decidimos enfocarnos en este tema particularmente de la ciencia de datos, del Big Data, inclusive la ciencia de datos se va encaminando hacia la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial hoy es un concepto en donde hablamos de que las máquinas o las computadoras van a poder simular tareas que hoy hacen los humanos, que normalmente tienden a ser tareas repetitivas, o tareas, o por ejemplo decisiones que se toman haciendo análisis matemáticos o estadísticos muy complejos. Entonces, y para eso necesitas datos. Entonces por eso digo que la ciencia de datos también es un soporte de todo lo que se está construyendo con inteligencia artificial y sabemos que pues hacia allá va la tendencia y algo que nosotros buscamos con nuestro propósito como DataBit es empoderar a los equipos de las empresas con datos porque esas capacidades analíticas que nosotros vamos desarrollando son cosas que no van a poder ser reemplazables por máquinas, ¿no? Y ahí es donde va a estar el valor de nosotros como colaboradores dentro de una empresa. Dime una cosa, esto de la ciencia de datos, hay una gran demanda y qué tan preparados estamos en el Ecuador y en el mundo porque entiendo que también ahí hay una oportunidad de sacar la ciencia de datos y los científicos de datos y los especialistas en datos también fuera de nuestras fronteras. ¿Y cómo les ha ido a ustedes? Entendemos también que ustedes ya han ido dando pasos fuera. Sí, o sea, en realidad la tendencia de crecimiento es enorme. Se dice que inclusive los datos van a ser el nuevo petróleo de las organizaciones y del mundo porque ya un gran porcentaje de las decisiones pues se toman basadas en datos, ¿no? Porque pues podemos tener un entendimiento y responder a preguntas como ¿qué ha pasado anteriormente? Y entender, por ejemplo, el desempeño que ha venido teniendo una empresa o una organización o una institución pública. O sea, esto es súper transversal y de hecho aplica prácticamente para cualquier industria. O sea, no importa. Desde artes hasta salud, hasta... No es exclusivamente, por ejemplo, de las entidades financieras que también utilizan muchísimo los datos o de la tecnología. Es algo sumamente transversal. Y cada vez más también vemos que las empresas que sí lo utilizan de manera correcta están obteniendo ventajas competitivas muy por encima de otras empresas similares o de sus competidores. Entonces, sí termina siendo algo muy, muy importante, cada vez más relevante. Y sabemos que así es como han crecido grandes empresas como Google, como Amazon. O sea, estos gigantes, Facebook, etcétera, mucho de su crecimiento tiene que ver en cómo ellos han utilizado sus datos. Entonces, por ejemplo, el tema de que Facebook te recomiende de repente a quién agregar personas, o estuviste en un lugar y a veces parece que hasta te lee la mente. Entonces, todo esto, toda esta recopilación de información que hace de ti, que posteriormente genera a través de un algoritmo automatizado con inteligencia artificial para poderte hacer una sugerencia. Entonces, pues la tendencia base ya, la industria es enorme internacionalmente. O sea, digamos que esto no es solamente de Ecuador, de Latinoamérica. O sea, esto es una tendencia a nivel mundial y, por tanto, pues hay muchísimas posibilidades hacia el exterior. Como lo mencionabas, nosotros, bueno, arrancamos en Ecuador mediados del 2019 ya como una empresa formal, porque un poco nuestros pasos, como los contaba, venían un poco más atrás cuando empezamos a validar el concepto como tal. Y hoy, pues ya tenemos, por ejemplo, presencia, trabajamos en Bolivia, estamos trabajando con el Banco Más Grande de Bolivia, estamos trabajando también en Centroamérica con instituciones financieras. Ahorita las instituciones financieras son las que están liderando la tendencia y también las instituciones tecnológicas, pero pues eso cada vez más, como les mencionaba, se va permeando hacia otras industrias. Y recientemente, bueno, a inicios de este año empezamos a entrar fuertemente en México y allá es ahora nuestro enfoque, obviamente, por ser el mercado más grande de habla hispana en Latinoamérica, queremos enfocarnos en crecer allá. ¿Y cómo plantearon ustedes esto de la tecnología detrás de esta necesidad de capacitación? Bueno, esto fue antes de la pandemia, cuando todavía la semi-presencialidad o la virtualidad sí estaba presente, pero no estaba tan metido en nuestra cabeza y en nuestra forma de interactuar. Sí, o sea, ha sido también mucho de educar al mercado, o sea, hemos tenido que ir dando pasos pequeños para también ir a la par del crecimiento de las empresas. Digamos, obviamente, Latinoamérica está un poco más rozagada a Estados Unidos, quizás en Estados Unidos esto ya venía siendo muy fuerte los últimos 10 años, pero acá realmente explotó, te podría decir, que hace 3 años aproximadamente. Entonces, cuando nosotros empezamos, empezamos con... siempre tuvimos la visión de crear una escuela online. creo que esa era como realmente la gran diferencia. Sin embargo, al momento de llegar con las empresas, pues, nos encontramos con muchísima resistencia de capacitaciones online. La mayoría quería capacitaciones presenciales, ahí dentro de sus oficinas, instalaciones, etc., contrayendo a los productores donde sea que vinieran, y esto también generaba muchísimos costos, pues, a nivel operativo, ¿no? Entonces, pero bueno, al final lo que hicimos para adaptarnos, eso era lo que querían nuestros clientes, y lo hicimos de esa manera. Entonces, así arrancamos el 2019, hasta que eventualmente, pues, claro, llega la pandemia, pues, los primeros 3 meses sí fueron bastante duros, porque había muchísima incertidumbre de las empresas, pues, nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, creíamos que esto iba a durar un par de meses, de repente se extendió, de repente un año, de repente dos. Entonces, digamos que cuando tuvimos que hacer esa transición, nosotros ya teníamos contratos cerrados con algunas empresas, y pues no quedó más que llevarlos hacia lo online, hacia lo remoto. Entonces, creo que ese experimento obligado que tuvimos que hacer todos, pues, nos hizo darnos cuenta de que sí podíamos tener, o sea, por ejemplo, tener la educación de manera efectiva online. Entonces, digamos que la pandemia aceleró muchísimo esa transición hacia los temas digitales, y ahora creo que ya es prácticamente ningún cliente te podría decir que quiere regresar a lo presencial. Entonces, como que ya ven mucho el valor de quedarse en su casa, de no tener que trasladarse y estar corriendo, sino como acabar el trabajo y simplemente conectarse. Definitivamente, pues, a veces luchamos contra ciertas distracciones que podamos tener en nuestro entorno, y ahí pues entra nuestro reto como empresa de educación en hacer cada vez más efectiva la forma en la que aprendemos, de manera que, bueno, podamos mitigar un poco esas distracciones que podamos tener como estudiantes en nuestras casas, ¿no? Entonces, hemos, por ejemplo, tenido muy pocas, sobre todo instituciones públicas, que nos solicitan capacitaciones presenciales, por ejemplo, pero la realidad es que nosotros como organización hemos tomado la decisión de no regresar a la presencialidad, sino quedarnos de manera remota, y esa es una decisión también estratégica como empresa, porque, como les comentaba, a nivel de costos operativos, es algo, pues, son muy altos, entonces sí te permite como empresa crecer mucho más rápido, inclusive las estrategias de expansión, ya no son como las hacíamos antes, ¿no? Tenías que tener muchísimos recursos para llegar al país, poner una piscina, empezar a tocar puertas, etcétera, etcétera, entonces implicaba muchísima inversión al momento de abrir un país, y hoy ya no tenemos esas barreras, entonces por eso para nosotros inclusive ha sido mucho más fácil buscar clientes. ¿Cómo llegaron a esos clientes fuera? Cuéntanos qué estrategia, ¿cómo llegas, cómo golpeas una puerta en un cliente fuera? Lo hemos hecho a través de alianzas, en realidad, ¿no? Porque sí es muy, digamos, dentro de estrategias comerciales, de venta empresarial, pues te hablan mucho de no entrar tanto en frío, quiere decir que es cuando nadie te refiere, o sea, lo tienes que hacer, sí lo tienes que hacer, igual que tú generar tu propia prospección en frío, pero es mucho mejor si consigues que alguien te dé esta entrada y te refiera, y de alguna manera, pues se genera este espacio un poco más de confianza para que este potencial cliente te escuche. Entonces, una forma en la que nosotros hemos entrado más fácilmente es buscando estas alianzas, ya sea con otras empresas, por ejemplo, en nuestros inicios, con Handitec, que nos abrió muchísimas puertas, porque estábamos validando a través de ellos, entonces fue muy positivo tener esa referencia de clientes mismos de esta empresa, buscar alianzas con empresas similares, o por ejemplo, con empresas de tecnología, en nuestro caso, pues somos partners de AWS Amazon en México, que nos permite entrar allá con clientes, o a nivel de Sudamérica con Microsoft, entonces buscamos como estas alianzas importantes que nos ayudan a crecer en esta etapa inicial, donde todavía nadie te conoce, ¿no? Pero vemos que también la idea, además de ser disruptiva para nuestro mercado, es algo que está funcionando en el resto del mundo, tanto para unir talentos, es decir, quiénes van a ser tus capacitadores, tus profesores, de alguna manera todavía el concepto profesores está de cierta manera presente, y los posibles alumnos alrededor de los países donde están presentes, porque esa es otra ventaja, la diversidad cultural es otro factor interesante en estos procesos educativos. Claro, y también algo importante que mencionaste, que me parecería interesante mencionar también, es que, o sea, si tú tienes una idea realmente innovadora, Ecuador es un muy buen país para validar esa idea, y de aquí incubarla, digamos, y validarla, construirla con clientes, como fortalecerla un poquito más, y luego salir al mundo. Entonces, pero por eso mencionaba, o sea, tienes que tener realmente una idea muy innovadora, y digo, ¿por qué Ecuador? Porque es un mercado chiquito, no hay tanta competencia como quizás no la vamos a encontrar en México, en Colombia o en Brasil, ¿no? Que son mercados enormes, pero pues si realmente te enfocas en construir algo realmente innovador, eso va a ser innovador en cualquier lado, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también para nosotros ha sido muy importante, porque a pesar de que, digamos, bueno, México es un país enorme, pues no tenemos, o sea, hay muy pocos competidores similares, inclusive podría decir que no son exactamente iguales en nuestro modelo, y eso nos sigue dando un diferenciador en un mercado internacional. Y bueno, obviamente ya con todo este tema de la pandemia, y que decidimos convertirnos en una empresa remota, todavía se vuelve un factor muchísimo más interesante, porque tal como lo mencionabas, hoy tenemos instructores de más de 50, o sea, más de 50 instructores de diferentes países de Latinoamérica, o sea, tenemos instructores pues en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, Chile, o sea, trabajamos con talento súper diverso de la región, y no estamos limitados solo al talento que podamos encontrar en Ecuador, que realmente en nuestro mercado, en nuestro nicho, es muy pequeño, ¿no? Entonces, eso nos abre. Inclusive también si quisiéramos acceder, y hoy ya lo estamos haciendo, a talento tecnológico para desarrollar nuestra plataforma, pues también tenemos pues prácticamente todo el mundo para encontrar al mejor talento a construir nuestro producto tecnológico. Y esta opción de mirar el mundo desde los ojos de Ecuador, ¿tiene ventajas y desventajas? ¿Cuáles son esas ventajas y cuáles son los retos que todavía encontramos como país? ¿Por qué es importante mencionarlo para ver cómo entre todos vamos superándolos? Claro, o sea, yo diría que una de las desventajas es quizás que tributariamente el país no está muy bien construido para impulsar al emprendedor, ¿no? Por ejemplo, tenemos otros países que en los primeros años cobran niveles de impuesto muy bajos, entonces tú el estar constituido, y creo que eso también promueve mucho la informalidad al inicio de los emprendimientos, pero que sí, la verdad, cuando tú arrancas, pues pagas bastantes impuestos, ¿no? Entonces yo creo que, y eso son, digamos, que capital que como emprendedores va a ser vital para darte más veces de vida para probar y experimentar tu producto. Entonces creo que ese puede ser una desventaja y por eso creo que algo que también nos dicen mucho los que hemos estado con programas de incubación, desplegación, etcétera, que recomiendo mucho que también entren porque aprendes al menos las bases para arrancar, pues te dicen no constituyas algo hasta que no estés seguro de que es una idea validada, ¿no? Entonces de entrada creo que el mercado nos lleva a eso, o sea, decir, primero valido mi idea sin constituir una empresa todavía, tengo mis primeros clientes, si quieres facturas tú como individuo, y una vez que esto ya está completamente validado, empiezo a tener clientes, esto está creciendo, y ya empiezo a tener un flujo constante de ingresos, ahí me constituyo como empresa. Porque igual sí es importante construirte como empresa porque si en algún momento quieres salir y tener otro tipo de clientes más grandes, pues van a necesitar... Te van a pedir estar... Si quieres buscar inversión. Claro, claro. Por un lado, creo que esa es una desventaja que le vería, quizás otra desventaja puede ser que es muy fácil quedarse cómodo, ¿no? Como es un mercado, como decía, si tienes un componente de innovación interesante, quizás no tengas mucha competencia, dos o tres que por ahí estén, pues, digamos, intentando hacer cosas similares, pero es muy fácil quedarse cómodo y quedarse con una visión muy local. Pero, pues, el mercado es chiquito, ¿no? Entonces te puede dar como para, pues, mantener una empresa y si quieres vivir como que relativamente bien, pero nunca te va a dar esa escalabilidad y esa visión en grande, eso solamente lo vas a lograr saliendo de Ecuador, ¿no? Entonces, inclusive, pues, las más grandes empresas lo han hecho. Las ventajas, como ya lo decía, creo que es muy bueno para arrancar, para probar conceptos, para lograr los primeros clientes y creo que también ya el mercado se está activando, inclusive cada vez se está viendo más inversionistas que quieran apoyar a emprendedores, Entonces, creo que es como un buen momento para empezar, ¿no? Como emprendedor en un ecosistema como Ecuador que está cada vez desarrollando más. Y estos aprendizajes que han venido no solamente de la experiencia, sino también de estar metidos en el mundo de emprendimientos, ¿qué otras cosas podemos nosotros? Y aquí te pido que nos hables generosamente al resto, al que está emprendiendo, al que está buscando qué más hacer. ¿Cómo armar un equipo eficiente? Ustedes, en este momento, ya son un equipo y pueden tener esa experiencia. Si nos compartes eso, yo creo que todos los que te escuchamos y que estamos pendientes de empresas como la tuya podríamos aprender. Uy, esa es una muy buena pregunta. Creo que ese es como que el reto principal que tenemos cualquier emprendedor, es como tener a este equipo ideal, porque esa es la clave en realidad de que a veces eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Entre tener éxito o no tenerlo. Entonces, yo creo que equipo ideal tienes que buscar al mejor candidato y no quedarte con el que... como que con la mejor opción que tuviste. O sea, si no te sientes muy convencido, 100% convencido de que esa es la persona que tú necesitas, sigue buscando. O sea, porque sigue buscando. La siguiente... El siguiente consejo también que yo diría es... Pues, ten en tu equipo los mejores. Digo, esto se va a escuchar muy crudo, quizás, pero es algo que también nos dicen mucho nuestros mentores. O sea, nuestros mentores y nuestro consejo es... Contra talento, que era un poco el mensaje que les decía. O sea, contra talento, no te apresures si no es la persona que quieres, pero si no es la persona para tu empresa, en ese momento, cuando arranca, despide rápido. Porque el tiempo... Es que el tiempo en un emprendimiento es crucial. Es crucial. Y tienes a veces muy pocos meses de vida en flujo efectivo y necesitas lograr resultados rápidos. Entonces, probablemente las empresas más grandes se pueden tener el lujo de tener otro tipo de empleados que hagan actividades repetitivas y demás. Pero cuando tú arrancas, quieres gente con iniciativa, quieres gente que esté igual de movida y comprometida como tú de sacar el emprendimiento adelante. Entonces, eso también va a ser clave para el éxito de tu empresa, ¿no? Tener gente que dé resultados. Gracias, Dante. Y ser igual de comprometido como tú con tu aprendimiento. Gracias, Fernanda, por tu tiempo, por tus mensajes y también el tiempo se nos acabó y ese es otro de los retos que tenemos aquí. Gracias por estar con nosotros aprendiendo sobre emprendimientos en Ecuador. Gracias por estar en Vida y Tecnología. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Vida y Tecnología Descifrando los códigos que marcan la vida moderna con la conducción de Paulina Paredes Vida y Tecnología